Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén, esto es lo más importante. También es importante un día más enviar un abrazo y ánimo a Félix Garreta. Estamos deseando contar y cantar su vuelta a los retángulos de juego. Ánimo, Félix. Muchísimo ánimo. Agradecer también el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Espectacular. Impresionante. Muchísimas, 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 muchísimas gracias. De verdad. Entiendo que los aficionados del Barça, la gran mayoría, estén muy enfadados con las actuaciones, las gestiones del señor Laporta. El fichaje de Dani Olmo. Que todavía no ha sido presentado ante los medios de comunicación, con la prensa. Evidentemente me refiero a estar en una rueda de prensa con los medios de comunicación, que es lo normal y lo corriente. Ahora hablan de que la próxima semana. Bueno, pues, cuando quieran, cuando quieran. Yo, ya saben que al señor Laporta ya la directiva del Barcelona. Yo hago como me comentaba mi primo, hace ya muchos años, de que en su clase, en los salesianos, había un profesor que cuando alguno no prestaba atención, le decía no se preocupe usted, no se preocupe usted. Usted monte su barraca y no se preocupe que no le voy a molestar para los restos, o sea, para todo lo que era el curso. Y cuando preguntaba en la clase, pues, decía a ver, usted, usted, y cuando llegaba este señor que estaba con su barraca, según el profesor, decía usted, lo saltaba. Pues yo aquí me pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, es que no me inmuto ya por lo que haga el señor Laporta. Es que, es que me da igual. A mí cuando dice alguno, es que es mi presidente, pues, enhorabuena. No es mi presidente. Es el presidente circunstancial del FC Barcelona. Y yo, como democrático, como demócrata, respeto que sea el presidente, pero no comparto en absoluto sus formas de trabajar y de cómo lleva el club. Y tengo todo el derecho del mundo. A ver si uno no va a poder expresarse con libertad. Siempre que mantenga la cordura y siempre que mantenga el respeto a las personas. Ya les he dicho muchas veces que yo al señor Laporta y a todos los que son los respeto como personas. No comparto en absoluto lo que están haciendo en el Barcelona. Si tú ahora le pagas a Dani Olmo 55 más 7 en variables, la amortización va a estar alrededor de los 10 millones hasta el 2030, que es hasta la fecha que han firmado al futbolista. Y ahí tienes una amortización de 10 años anuales y le vas a pagar 10 netos, esto es lo que hablan la mayoría de los medios de comunicación, estamos hablando de 20 brutos. La masa salarial del Barcelona en estos momentos tendrías que sacar a un jugador o a dos por una cantidad de 30 millones de euros. Pero es que ahí no acaba la ilógica de esta directiva. Es que hacen creer a todo el mundo y luego les comentaré lo que ha dicho Víctor Font, lo que dijo ayer, que tiene mucha, mucha razón. Que aunque todos estén comentando que los 40 millones de libros están solucionados, no es así. No es así. Y si el señor Tebas lo contabiliza de esta forma, aún así no están cubriendo lo que el Barcelona debería cubrir para estar en la regla 1-1. Pero si vamos más allá y el señor Tebas es ahora tan, una persona tan abierta para que el Barça no tenga ningún problema, la regla 1-1 significa que ahora tienes que sacar a jugadores por valor de 30 millones, que es lo que te cuesta. El jugador Dani Olmo en total al año con lo que cobra más la amortización 30 o 30 y tantos millones. Pero esto la gente, bueno, o la gran, una gran parte de la afición de los Barcelona parece que no quiera reparar en ello. ¡Ay! Hemos fichado Dani Olmo. Otros están muy enfadados con el fichaje de Dani Olmo. Hombre, después de ver a Fermín ayer marcar dos goles en la final de la Olimpiada, de ponerse la medalla de oro y de demostrar que es un jugador que está en un momento on fire, como ya vengo repitiendo en los últimos días, y que sea el máximo goleador de la selección con seis tantos, yo creo que Dani Olmo no hacía falta. sinceramente. Pero bueno, cada uno puede tener su propio pensamiento, cada uno es libre afortunadamente de pensar lo que quiera. Continúo. ¿Cómo estarán las cosas? ¿Cómo estarán las cosas con lo que termino de comentarles? Que hasta Víctor Fon, que es el único en la oposición, y quiero repetir para que la gente me entienda una vez más, el único en la oposición que está preocupado de verdad por el fútbol Club Barcelona. Si sale como presidente ya tendremos tiempo de saber si lo hace bien o no lo hace bien. Pero que esta persona está mereciendo ser el presidente porque es el único en la oposición que realmente está dando la cara en los momentos más importantes de la etapa Laporta, eso no tiene ninguna duda. Y el que quiera poner una duda es porque no tiene ni puñetera idea de lo que dice. Miren lo que ayer comenta Víctor Fon. Este viernes lanzó un comunicado en el que se muestra sorprendido y preocupado porque el anuncio del Barça, de la entrada de Aramarca como accionista de Barça Studios no da detalles exactos que es lo que les vengo comentando y ayer comentábamos con Ramón Álvarez de Mont y con Ricardo Ramos Neira. No da detalles exactos. Según explica el que fuese candidato a la presidencia Víctor Fon la empresa de restauración ha acordado pagar al club 40 millones pero de los cuales una parte corresponde al bonus a cambio de la adjudicación esto es muy significativo esto es muy significativo a cambio de la adjudicación del negocio de catering en el Spa y Barça durante 25 años y la otra irá destinada a la compra de acciones que aún tenía la empresa socios punto com en Barça Estudios Ojo estamos cogiendo dinero de una empresa que va a poner el catering en los próximos 25 años eso ya de entrada por eso les he dicho muchas veces y ustedes me lo reconocen Tony dice usted verdades pero como puños es verdad porque estos están comiéndose parte de ingresos futuros que deberían tener la oportunidad de tener otras directivas porque esto es lo que está comentando ni más ni menos ni menos ni más por lo tanto y según explica si al futuro Víctor Font la operación no resuelve la necesidad perdón de encontrar un accionista que sustituya a Líbero y asuma el impago de 40 millones que arrastra el club desde 2023 continuamos con el problema de los 40 millones impagados por Líbero y los 60 de socios.com y Nipa del pasado 15 de junio por lo tanto parece que seguimos sin ningún accionista realmente comprometido con el proyecto además se confirma que los accionistas iniciales de Barça Estudio no estaban interesados en el negocio audiovisual eso ya lo dijimos en su momento empezando por el señor Roures que dijo que él no sabía nada de toda esta historia y que lo único que hizo fue poner 10 millones para inscribir jugadores continuamos leyendo si fuese así los auditores probablemente obligarán al club a provisionar buena parte de los 400 millones de plusvalías que nos anotaron el año pasado y la liga seguirá bloqueando una cantidad de dinero importante que afectaría negativamente a nuestra capacidad de inscribir jugadores añade Víctor Zon además la plataforma opositora asegura que le parece raro que una empresa de restauración entre el accionariado de Barça Estudios entre en el accionariado de Barça Estudios y al mismo tiempo se le adjudique un contrato de 25 años por ello pide que se aclare el proceso de licitación y las condiciones por último exige máxima transparencia al presidente y a la Junta bueno este señor este señor Víctor Zon es el único el único el único que está me pueden decir lo que quieran sé que hay algunos desgraciados en las redes sociales que dicen que yo tengo un compromiso con Víctor Zon que me paga Víctor Zon que he llegado a un acuerdo con Víctor Zon todo es una puñetera mentira y comentarios de gentuza de Barrio Bajeros porque si supieran la verdad si tuvieran la dignidad de saber la verdad de preocuparse por saber la verdad no dirían tantas mentiras tantas gilipolleces y tantas estupideces en menos de un segundo yo no tengo nada con el señor Víctor Zon ni voy a tener nada con el señor Víctor Zon toda la gente que confía en Antonio Guijarro como profesional puede estar tranquila que yo no voy a tener nada con Víctor Zon pero eso es una cosa que es así a rajatabla y la otra es que yo como profesional tenga que decirles a ustedes las verdades del barqueado y en las verdades del barquero que yo les intento decir o contar tengo que decirles la verdad y la verdad es que el señor Víctor Zon lo quieran algunos o no lo quieran reconocer sobre todo los chupapiés del señor Laporta es el único en la oposición que está levantando la voz desde el principio del mandato de Laporta porque ve cosas que no se ajustan a la realidad y un profesional un profesional como profesional se debe a decirles siempre lo que cree que es lo lógico y la verdad yo no como alguno que por pertenecer a un partido político tengo que estar hablando bien toda mi vida de ese partido político lo haga bien o lo haga mal aquí en Cataluña como en Madrid y en otros muchos lugares del mundo hay gente muy agradecida y hay gente que pertenece a un partido político y se pasa la vida hablando mal o bien según le venga o no en gana dependiendo de su partido le necesita o no le necesita hablará mal siempre de la oposición y muy bien de los que están mandando o de su partido porque necesita seguir apoyando a los que están ese no es ningún periodista ese no es ningún profesional ese tipo de personas son calzonazos y gente que no tiene ningún tipo de personalidad esto que nos dice Víctor Font esto que explica Víctor Font es una puñetera realidad y el que no lo quiera entender de esta manera pues que no lo entienda pero yo no puedo ocultarles lo que está pasando en la realidad y lo que está pasando en la realidad es que sí que Camprubí que bueno hay otros que están intentando ahora en los últimos días hablar reunirse ¿y qué? ¿y qué me quieren contar con eso? me parece muy bien la gente es libre de reunirse y de montar una candidatura y presentarse a unas elecciones pero el único que está defendiendo el pabellón a los que realmente no estamos de acuerdo para los que no estamos de acuerdo mejor dicho de todo el barcelonismo y les puedo asegurar que es la inmensa mayoría es Víctor Font que sale porque democráticamente puede hablar cuando le apetezca y cuando creo oportuno que tiene que salir a comentar cosas y todo esto como no nos lo explican los directivos del barcelona es un escándalo todo esto es un escándalo yo no tengo nada en contra de la porta ni de los directivos del barcelona si ya lo saben ustedes soy una persona respetuosa pero todo esto que está pasando las formas de llevar la gestión el club el fútbol club barcelona el señor la porta y los que están los pocos que le quedan de verdad que están a su lado porque dentro de la propia directiva hay discrepancias y hay gente que no se aguanta unos con otros ahí están las famosas cartas que van a los medios de comunicación poniendo a parir y comentando cosas privadas de algunos de los directivos del fútbol club barcelona esto lo sacó Tonifieros lo recordarán como ustedes comprenderán sin palabras no nos explican exactamente lo que acaban de escuchar que plantea Víctor Fon que pasa con el tema de Aramac y Barça vicio y Barça